Y este es el sentimiento y sabor de Y échale con otra más Stick, el infamoso Rojas Y los infamosos del barrio Y para que lo escuchen Alex Rivera El famoso Scrapi Y Griselda Ángel Con sabor Por besarte niña yo seré capaz De darle todo y sin pensar Mi vida hay más Solo por besarte Sé que un beso tuyo amor me llevará Al cielo y muero de enciertar No tardes más Niña me atrapaste Vendame un modisco De esos que no puedo olvidar Sé que siempre es lo mismo Bésame mi vida Vuelve a repetirlo Que el amor floreciera Si no sé recibirlo Enseñame Tú a besar Y para que lo goces Brian Oleaga El original Con la guitarra Con la guitarra Con la guitarra Y en quiz El internacional Luchito Rosales Por besarte niña yo seré capaz De darle todo y sin pensar Mi vida hay más Solo por besarte Sé que un beso tuyo amor me llevará Al cielo y muero de enciertar No tardes más Niña me atrapaste Vendame un modisco De esos que no puedo olvidar Sé que siempre es lo mismo Bésame mi vida Vuelve a repetirlo El amor floreciera Si no sé recibirlo Enseñame Tú a besar